Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Hoy vengo a hablaros sobre el irlandés. Vale, antes de nada quiero que sepáis que este vídeo no va a ser un análisis escena por escena, ni plano por plano, interpretando cada cosa, sino que va a ser simplemente mi opinión personal, mi reflexión sobre la película, las ideas que me transmite, lo que supone para mí, lo que significa para mí esta película. Iré un poco diciendo lo que pienso, las grandes ideas que se me han quedado en la cabeza después de verla, y es simplemente compartir mis impresiones con vosotros. Así que nada, igual el vídeo también lo subo en formato audio simplemente a alguna plataforma, porque va a ser muy tipo podcast. Voy a ir simplemente explicando lo que me pareció, no va a haber mucho recurso visual, así que vamos, os lo podéis poner de fondo mientras laváis los platos o tendéis o lo que sea. Así que bueno, lo primero que quería decir es que me parece que es una el irlandés, que la tenéis disponible en Netflix. Si no la habéis visto, os aconsejo que lo hagáis antes de ver este vídeo, aunque creo que no voy a hacer muchos spoilers, pero inevitablemente hablaré de escenas clave y de momentos cruciales, así que si no queréis que os desvele nada sin haberla visto, os aconsejo que la veáis primero. Bueno, primero empezaré porque me está dando el sol así un poco en la cara, y es que es el momento de la puesta de sol, es el momento del ocaso. Y esta idea del ocaso me viene muy bien para ilustrar una de las principales ideas que me transmite el irlandés, que es una película sobre el ocaso de la vida. ¿Vale? El ocaso de la vida de todos estos personajes y de un estilo de vida en general. ¿Vale? Ahora profundizaré un poco más en esto. Pero bueno, digamos que las ideas un poco que tengo en mente sobre esta película y que voy a ir desarrollando en este vídeo, en este audio, si lo estáis escuchando en podcast, sería primero que con el plantel que tenía esta película, pese a ser una gran película, una peli que recomendaría a cualquiera que le guste el cine, pese a ser una gran película, con el personal que tenía, no está a la altura de lo que debería haber sido. Esto es así, mi opinión personal es esta, pero no está a la altura de lo que se esperaba. Es una grandísima película, pero ya os digo, tiene... Bueno, ahora profundizaré más. Por otro lado, creo que es una película que no se entiende sin haber visto otras películas anteriores de su director y en general del género de mafia. Así que bueno, estas van a ser las ideas entre las que voy a ir pivotando y bueno, otra más sería Robert De Niro. En concreto, su interpretación en la película exclusivamente. A ver, para empezar, como digo, no creo que sea la película que debería haber sido con el plantel que tenía. O sea, no es uno de los nuestros, no es casino. Casino, pese a que yo no soy súper mega fan de uno de los nuestros, pero sí que soy súper fan de casino y de Scorsese en general. Para mí Scorsese es uno de mis ídolos cinematográficos, de los motivos por los que me apasiona el cine y me gusta el cine, es Scorsese. Y sin duda uno de los pilares es la combinación Scorsese y Robert De Niro. O sea, realmente yo soy muy fan de este autor y de todo lo que rodea a su filmografía y de esta última película. Realmente me considero un espectador ideal para el irlandés. Y aún así, pese a que me ha encantado y he vuelto a verla varias veces por fragmentos, no la he visto entera porque es larguísima, pero sí que he vuelto a revisionar algunos fragmentos, como un buen libro que lees de vez en cuando, algunos pasajes. Pese a todo esto y pese a ser una película que lleva en mi cabeza desde mucho antes de que se estrenase, desde que se empezó a anunciar que se iba a hacer, era una película que me obsesionaba, era una película que me llamaba muchísimo la atención, me daba una curiosidad tremenda. Ha sido la película con la que más curiosidad he tenido, creo, en mi vida, sobre ver qué podía salir de ahí. Quizá un poco me decepcionó en cierta parte, como ya se puede sobreentender por lo que estoy diciendo. Yo siempre pensaba lo mismo cuando pensaba en esta película, era esto puede salir o muy, muy bien o muy mal. O sea, puede salir una cosa que sea ridícula o puede salir una obra maestra, un vino añejo, vamos, una maravilla. Y creo que lo que me ha decepcionado un poco es que se ha quedado en un... no en un término medio, porque es muy buena película, pero digamos que no ha llegado a las cotas de genialidad que yo me esperaba cuando pensaba en ese muy bien. Me esperaba una obra maestra, una cúlmine en la carrera de Scorsese, me esperaba una cosa superior a todo lo demás. Evidentemente Scorsese es alguien que no tiene nada que demostrar, es alguien que ya ha hecho obras maestras, Toro Salvaje siendo mi favorita. No tiene nada que demostrar, ¿vale? O sea, no puede hacer malas pelis ya si quiere. De hecho, vamos, ha hecho algunas, que son bastante... que a mí me parecen bastante malas. Pero bueno, esta película con todo lo que tenía, todos los recursos que tenía, una película muy exigente, demanda muchísima atención, demanda muchísima duración, demanda que estés muy pendiente durante todo el rato, no tiene un ritmo que te arrastre a ver la película, como sí que tiene otras películas de Scorsese, o sea, luego The Wall Street dura tres horas, pero es que te atrapa desde el minuto uno, tiene un montaje que es súper fácil de entrar, que te lleva como una montaña rusa, y sin embargo esta película intenta transmitir otras cosas, es normal, o sea, es lógico, pero es lógico, quiero decir que no tenga el mismo ritmo, pero pienso que no puede ser tan exigente con el espectador y que luego tampoco haya una explosión de genialidad, aunque también pienso que esto es positivo para ciertas cosas de la película. Es decir, es una peli, para mi gusto es una película que me ha encantado, pero que sí que me genera bastantes puntos de crítica, ¿vale? Para no irme demasiado de las ideas principales, creo que es una película sobre el ocaso, y esta idea del ocaso se une mucho con la idea de que no se entiende sin haber visto otras películas. Es decir, tú puedes ver uno de los nuestros sin haber visto ninguna otra película y te puede encantar, y la puedes entender perfectamente y te puede maravillar. Lo mismo sucede con Casino, ¿vale? Son dos pelis que para mí son como precuelas del irlandés. El irlandés, en cambio, creo que es una película que tienes que haber visto estas dos anteriores. O sea, creo que es una peli que tienes que entender realmente la visión y la perspectiva de Scorsese en el mundo de la mafia, y de la corrupción, y de la ambición, y del mundo criminal. O sea, tienes que entender realmente cómo pasa de uno de los nuestros, ese frenesí, esa montaña rusa de vida, de lujo, mafiosa, frenética, violenta, súper, súper violenta, súper acelerada, en el punto en el que se encuentra el portagonista, una persona joven, en el punto de la vida con más adrenalina, más eufórico, más enérgico. O sea, que es lógico que la película sea así. En Casino el ritmo se ajusta perfectamente, igual a la edad del personaje de Robert De Niro. Se ajusta perfectamente a su mentalidad, a lo que está sucediendo, a esa época que ya no es esa época dorada que transmite uno de los nuestros, en la que, bueno, todo es una nube de adrenalina, una montaña rusa de emociones, sino que es más comedida y digamos que afloja más el ritmo, pero para mí casi no es, después de Toro Salvaje, la mejor peli de Scorsese, sin duda. O sea, es una auténtica obra maestra, una de las mejores películas de la historia del cine, me parece maravillosa, tiene de todo esa película. Y, sin embargo, el irlandés, para mi gusto, frena demasiado, baja demasiado el ritmo, se centra demasiado en muchas cosas que no, que no, no sé, a las que no le saca demasiado jugo, ¿vale? Me parece que es poco profunda en muchas cosas. Me pareció que era poco profunda, por ejemplo, en la relación de Robert De Niro con Anna Packing, en la película, con su hija. Me pareció que esto era uno de los puntos, para mi gusto, más interesantes de toda la película. O sea, para mí el significado de la peli, la relación entre estos dos personajes, pasa por una cosa casi anecdótica. No digo que haya que subrayar, ¿vale? No digo que haya que decir, hola, esto es así, ¿vale? Pero como que las escenas en las que sucede digamos que se funden con todo lo demás sin darle demasiada importancia o la importancia que yo creo que debería tener y que sin embargo sí que tiene escenas como spoiler alert, aquí viene, spoiler, sí que hay escenas como, bueno, el asesinato, la ejecución de Al Pacino, el personaje de Al Pacino, hay un subrayado brutal. Entiendo que toda la película va encaminada a ese momento, pero es que la relación con la hija es un espejo de lo que esto pasa. O sea, es una reacción, es una consecuencia. La relación de Robert De Niro con su hija es una consecuencia de este, ¿vale? De este, digamos, este final de su relación con el personaje de Al Pacino. Y no se hace demasiado hincapié. Lo que quiero decir es que se hace un hincapié brutal en la relación con Al Pacino y ínfimo en la relación con la hija. Que entiendo que también es, volvemos a lo mismo, es la pescadilla que se muerde a la cola un poco. Creo que se entiende dentro del contexto de la película. Creo que lo que se intenta representar, vale, encaja, pero al final, por mucho que encaje en unas cosas u otras, es decir, por mucho que encaje, que la relación con la hija se funda entre todo lo demás como algo sin importancia. Porque realmente ves que el prota casi no le da importancia a eso hasta que ya es demasiado tarde. Lo entiendo, pero es que tampoco se le da una importancia suprema en ningún momento. Y creo que aunque eso sea bueno para lo que es la película, o sea, encaje, o sea lógico, aunque sea lógico, aunque sea defendible, creo que hay un punto en el cine de Scorsese de suscitar emociones fuertes que esta película no tiene para nada. O sea, no tiene ningún momento en el que a mí la adrenalina se me dispare, el corazón se me acelere y entiendo que está hablando de una película que es el ocaso de las vidas de los protagonistas. ¿Cómo es el ocaso? Pues el ocaso es tranquilo, es inevitable, no varía, digamos, no hay un... El sol se pone todos los días, o sea, al final es un poco lo que te quiere decir la película, que no es un tramo, no es una cosa muy... Vamos, que es algo que se integra dentro de la normalidad, el día a día es bella, pero tampoco hay un subrayado, o sea, el día se acaba y la vida se acaba. Entonces, bueno, eso, como que entiendo que lo que refleja es la inevitabilidad, la inevitabilidad, del fin de la vida y de que, bueno, tampoco estos personajes no tienen nada que aportar, no han aportado nada bueno realmente en toda su trayectoria vital. Entonces, es como, digamos que esa frialdad, también es una frialdad hacia los personajes y hacia... Es una distancia, quizá, hacia su vida mafiosa, ¿no? Pero para mi gusto, igualmente, pienso que habría que haber metido un poco de emoción, un poco de momentos que realmente te removiesen, ¿no? Creo que es demasiado fría como película que al final acaba narrando este ocaso y aunque sea tan inevitable y tan normal y una cosa ya en la que nada te sorprende, porque ya es un personaje como que nada les sorprende, nada les hace cambiar. El personaje de Robert De Niro, para mi gusto, que también quería hablar de él, pero creo que se me está haciendo larguísimo el vídeo, así que igual lo divido en varias partes. El personaje de Robert De Niro creo que hace una interpretación o sea, Robert De Niro, perdón, el personaje no, Robert De Niro hace una interpretación de las mejores de su carrera para mi gusto. Era una interpretación para mí de Oscar, o sea, es de estos actores que suelen nominar, ¿vale? Que siempre que hacen algo se les nomina y otros que no están en esa línea, pero Robert De Niro es un tío que cuando lo hace muy bien y se junta con Scorsese se les nomina. Es ley de vida y creo que hace una interpretación increíble, ese, ¿cómo decirle? En inglés es como mumbling, como... Esa forma de hablar que tiene tan realista en la película si la habéis visto en versión original es... O sea, me parece otro nivel de interpretación. Entonces, bueno, creo que le falta un poco de sangre a la película en ese sentido. Resumiendo, no se entiende sin otras películas, con lo cual eso es un defecto porque tú puedes ver casinos sin otras películas, pero no poder ver una peli sin tener que haber visto una serie de pelis, incluso haber visto películas como Scarface, todo esto viene bien, pero creo que es una exigencia, creo que es una película con demasiadas exigencias en ese sentido y luego no, quizá no te da todo lo que te mereces si has pasado por todas las exigencias que pide, ¿vale? y eso, y creo que ya no hay nada, no hay mucho más que quiera hablar de ello, pero como os digo, es una peli que ha estado en mi cabeza mucho tiempo, así que igual hago más vídeos hablando sobre cosas más concretas, pero bueno, como conclusión os diría que si no sois super fans de Scorsese y de los actores de la película, no le dediquéis las tres horas y medias, no os esforcéis, especialmente si no entráis en los primeros minutos en la película, si no sois fans del género no lo hagáis, creo que es una película que recomiendo a gente que sea muy fan del cine de mafia, del cine criminal y de estos actores, si no eres muy muy fan quizá no es la película para ti, insisto, hay un punto de decepción, creo que esta crítica también está siendo como fría, como un poco distante quizá como la película, quizá la crítica que se merece la película, así que nada, esa sería mi conclusión, pero un poco como en el Irlandés, el final de la crítica me parece que está siendo un poco como, bueno, que se acaba y ya y no hay más, no hay más, creo que todo ya lo que he dicho pues era un poco lo que quería expresar, ¿no? Y la desgana de la película me está invadiendo en esta reflexión, es increíble, es una gran película, pocas películas te subyugan así, te poseen de esta manera, así que nada, si sois cinéfilos o cinéfilas os recomiendo que la veáis, tiene muchas, muchas ideas buenas, pero cuando ves Casino esta peli se queda pequeña, así que nada, esta ha sido mi reflexión sobre el irlandés, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!